Mina San Juan es la más emblemática de Pachuca de los últimos 150 años por varias razones. Su importante producción, ser un centro de desagüe, a partir de la segunda década del siglo XX. El principal lugar de centralización del mineral extraído en las diferentes minas de Pachuca, Real del Monte, El Chico y El Tereto. Se localiza en el barrio de San Juan Pachuca, al norte de la ciudad, en la parte alta hay un mirador, desde donde se puede apreciar la mina, la hacienda de beneficio de Loreto y una gran extensión de la capital hidalgense.